Acurrugados escuchando el mar Abrazados estuvimos ¿Qué importa el tiempo? Seguir a tu figura con un dedo Cuando el viento acariciaba suave a tu vestido Y tú, casi una niña tú Y tu sonrisa ingenua tú Y yo, a pies descalzos yo Jugaba con tu pelo yo Y quedarse jugando con aquella hormiga Y quedarse callado casi sin pensar Y te siento temblar Y me siento temblar Y se pierden en medio de la noche las estrellas Y un extraño escalofrío Te hace más bella Después correr felices caro al viento Y caernos en la arena Y así en aliento Y tú, en un suspiro tú En cada pensamiento tú Y yo, yo me callaba yo Por no arruinarlo todo yo Y besarte la boca Robarte la boca Descubrirte más bella Tu cabello atrás Y yo te quiero más Y yo te quiero más Eres el amor Y ya no hay nada más que tú Tan solo tú Y siempre tú Que me golpeas en el corazón Y yo que más puedo decir Si ahora no estuvieras tú Que has inventado nuestro amor Y jugando los dos caímos con la ropa al mar Y un beso y otro y otro beso Que no podía decirte Que tú, pálida y dulce tú Ya eras todo, todo tú Y yo, yo era otro yo Que te apretaba fuerte yo Con la ropa mojada Traer y mirarnos Y abrazarnos de pronto Te repito yo Necesito de ti Necesito de ti Dame lo que quiero Y ya no hay nada más que tú Tan solo tú Y siempre tú Que me golpeas en el corazón Y yo que más puedo decir Si ahora no estuvieras tú Que has inventado nuestro amor Y ya no hay nada más que tú Y ya no hay nada más que tú Te repito yo Que me golpeas en el corazón Y ya no hay nada más que tú Te repito yo Que me golpeas en el corazón Y ya no hay nada más que tú Y ya no hay nada más que tú Y ya no hay nada más que tú